Desde primera fila, los supervivientes del atentado de Cambrils han participado en este acto homenaje, que también se ha recordado a Ana María Suárez, la única fallecida en los ataques. Su viudo y su hermana, muy emocionados, han participado en este acto arropados de familiares y amigos que han querido apoyarles en este primer aniversario. Ellos también fueron atropellados por los terroristas. Un terror muy grande porque además no sabíamos dónde estaban ni había forma de comunicarnos con ellos y viendo en el televisor las terribles escenas que se vivían. Sin duda, uno de los momentos más emotivos del acto ha sido este, la ofrenda floral que han realizado los propios familiares de las víctimas.